En días pasados esta parejita de payesos tuvo una muy buena puesta de huevitos, se veían muy chulos todos, de hecho ya estaba por eclosionar, ya se veían los dos ojitos bien dibujados, pero el día de hoy llego y ya nada más hay tres huevitos. Así que me decidí sacarlo de la pecera donde están los papás y lo pasamos a esta nueva pecera donde están solitos, le vamos a oxigenar y vamos a esperar que estos tres huevitos sí puedan tener una eclosión.